¿Qué es la Junta General de Quintana Roo? Remitido por el Instituto Nacional Electoral, la consejera presidente del YECRO, Mayra Sanromán Carrillo Medina, señaló que con esta reunión se da inicio a los trabajos con el fin de establecer las bases de coordinación para la realización del proceso electoral 2018-2019, en el estado donde se habrá de renovar los cargos de diputados locales cuya jornada electoral, de acuerdo al calendario electoral emitido por el INE, será el 2 de junio de 2019. Agregó que se definieron las responsabilidades de ambas partes y los mecanismos de comunicación, así como la coordinación en la organización del desarrollo del proceso electoral 2018-2019. Agregó que se definió la Junta General de Quintana Roo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.